¡Vámonos! Sorpresa con el Coyote Tengo una gallina abada Tengo una gallina abada Que siempre ha estado jureca De tanto estar en el nido De tanto estar en el nido Tiene su bolita chueca Tengo una gallina abada De Reino Santa Maulipa De Reino Santa Maulipa Señores, traigo un saludo Soy puro tamaulímeco Soy puro tamaulímeco Primo hermano de Reino Santa Maulipa Tengo una gallina abada Tengo una gallina abada Tengo una gallina abada Que siempre ha estado jureca De tanto estar en el nido De tanto estar en el nido Tengo una gallina abada 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 Soy puro tamaulímeco Soy puro tamaulímeco Tengo una gallina abada Tengo una gallina abada Tengo una gallina abada